El gobierno del César a paz y salvo con la red pública hospitalaria. Además, exhorta pagos de la CPS a la red pública. Como todos pudimos ver, un nuevo evento histórico. Hemos recibido el paz y salvo de todos los hospitales, de todos los gerentes de los hospitales del departamento del César. Esto es un compromiso en el marco del plan de desarrollo. Lo hacemos mejor por parte del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Esto requirió de un proceso muy importante de verificación, de auditoría, de reauditoría, donde se cancelaron los últimos 3.500 millones de pesos donde se certifica que no POS y no PBS no le debemos hasta el momento ningún peso a los hospitales del departamento del César. Realmente es algo histórico. Siempre, de alguna manera, se mencionaba que la gobernación del César le debía a la red hospitalaria. Como pudimos ver hace una semana, entregamos también el último recurso al hospital Rosario Pumarejo de López. Hoy lo hacemos con los hospitales al igual que lo hicimos con el IDREC. Y bueno, al mismo tiempo sirvió este escenario para articularnos. Porque volvemos a la misma situación del hospital Rosario Pumarejo de López. El Ministerio de Salud del Gobierno Nacional le adeuda alrededor de 31.500 millones de pesos a nuestra red hospitalaria en cuanto a población migrante. Y adicionalmente, como lo hemos mencionado, que es un llamado a las EPS, un llamado al Gobierno Nacional. Queremos sacar nuestra red hospitalaria adelante. Queremos mejorar la prestación del servicio de nuestra red hospitalaria. Pero es imposible si a las EPS le siguen adeudando 150.000 millones de pesos a toda nuestra red hospitalaria. Realmente, con esa cifra, en el momento que la cancele, estamos seguros que todos los hospitales del departamento del César mejorarán la prestación del servicio de salud que tanto pedimos, que tanto requerimos. Seguimos aunando esfuerzos, seguimos trabajando articuladamente. Hoy, en una sola voz, en un documento donde suscribimos con los gerentes de los hospitales, dirigido a la Superintendencia de Salud, dirigido al Ministro de Salud, le hacemos mención tanto de los 31.500 millones de pesos a la población migrante como de la necesidad de que las EPS les paguen los 150.000 millones de pesos que le adeudan a nuestra red hospitalaria. Seguimos avanzando en mejorar nuestra prestación del servicio. Como ya lo anunciamos, hicimos un plan de saneamiento fiscal y financiero con LIDREC. También lo hicimos con los hospitales de La Gloria, alrededor de 2.000 millones de pesos, como el hospital de Pelaya, alrededor de 4.230 millones de pesos. Una gran noticia, como todos pudimos hoy conocer, nos aprobaron por fin, después de tres años, los diseños arquitectónicos de los hospitales del Paso, Manaure, Codasi y Curumaní. Algo tan esperado. Ese era otro compromiso del gobernador Luis Alberto Monsalvo, incluso desde Campaña, y que hoy avanzamos, es un paso gigante, que duramos tres años realmente estancados, esperando esa viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud. Bueno, esta, más que inversión, fue una deuda cancelada, que se hizo a través de los años. Entonces, con eso mitigamos la parte de cartera de nuestro hospital, y que sirvió mucho a la parte económica, para que nuestro hospital tuviese un funcionamiento financiero mejor. Parece un ejercicio muy importante de nuestro gobernador, que se comprometa a que todos los hospitales del departamento del Cesar puedan saldar sus deudas ante el Ministerio y con las diferentes EPS, porque todos estos recursos económicos que podemos llevar a nuestros hospitales ayudan a un mejor funcionamiento de los hospitales y a un mejor servicio de nuestros usuarios. Gracias. Gracias. Gracias.